Nacido Playa disparó contra la tapa de una importante revista Nacido Playa disparó contra la tapa de una importante revista como objetos para captar la atención de cierto público, aun en estos tiempos donde se discute permanentemente el rol de la mujer y las problemáticas que las aquejan. En ese contexto, la revista Gente sacó una escandalosa portada veraniega que fue duramente criticada por varias personas, entre ellas, Nancy Dupla A. La intérprete forma parte del colectivo feminista de actrices argentinas, quienes apoyaron a Thelma Fardin durante su denuncia en contra de Juan D'Artes. Además, Dupla es una de las artistas que apoya la ley de interrupción voluntaria del embarazo y es una férrea militante por del kirchnerismo, por lo que está acostumbrada a hacerle frente a las discusiones. Con su carácter fuerte, la esposa de Pablo Echarrí, vio la nueva portada del verano del medio gráfico y le salió al cruce a través de su cuenta de Twitter. En ella se ven dos jóvenes posando en bikini y aparece el título, Las ondas del verano. Cabe destacar que varios usuarios la cuestionaron por viejas ediciones en donde ella había hecho lo mismo y se había prestado a esa exposición. Otros, se pusieron a favor de su tuit y pidieron que la revista se entren de una vez al siglo XXI. Por favor, ¿qué revista más vieja? Décadas de atraso, por no hablar de la poca originalidad, como bien se señala, opinó una internauta. Recordemos también que la actriz había tenido problemas. Llegó a hacerles juicio por meterse en su casamiento sin permiso y por entrar dentro la casa de los Echarrí cuando habían secuestrado al papá de su esposo. Es por tal motivo que tanto ella como su pareja rompieron vínculos con el medio y no asisten ni siquiera a las calas, a pesar de todos los intentos de las nuevas autoridades. Muchísimos medios siguen utilizando y exponiendo a las mujeres como objetos para captar la atención de cierto público, aún en estos tiempos donde se discute permanentemente el rol de la mujer y las problemáticas que las aquejan. En ese contexto, la revista Gente sacó una escandalosa portada veraniega que fue duramente criticada por varias personas, entre ellas, Nancy Dupla A. La intérprete forma parte del colectivo feminista de actrices argentinas, quienes apoyaron a Thelma Fardin durante su denuncia en contra de Juan D'Artés. Además, Dupla A es una de las artistas que apoya la ley de interrupción voluntaria del embarazo y es una férrea militante por del kirchnerismo, por lo que está acostumbrada a hacerle frente a las discusiones. Con su carácter fuerte, la esposa de Pablo Echarrí, vio la nueva portada del verano del medio gráfico y le salió al cruce a través de su cuenta de Twitter. Tapa innovadora Ed, escribió Nancy compartiendo polémica imagen. En ella se ven dos jóvenes posando en bikini y aparece el título, Las ondas del verano. Cabe destacar que varios usuarios la cuestionaron por viejas ediciones en donde ella había hecho lo mismo y se había prestado a esa exposición. Otros, se pusieron a favor de su tuit y pidieron que la revista se entren de una vez al siglo XXI. Por favor, ¿qué revista más vieja? Décadas de atraso, por no hablar de la poca originalidad, como bien se señala, opinó una internauta. Recordemos también que la actriz había tenido problemas con ese magazine. Llegó a hacerles juicio por meterse en su casamiento sin permiso y por entrar dentro de la casa de los Echarrí cuando habían secuestrado al papá de su esposo. Es por tal motivo que tanto ella como su pareja rompieron vínculos con el medio y no asisten ni siquiera a las calas, a pesar de todos los intentos de las nuevas autoridades. Muchísimos medios siguen utilizando y exponiendo a las mujeres como objetos para captar la atención de cierto público, aún en estos tiempos donde se discute permanentemente el rol de la mujer y las problemáticas que las aquejan. En ese contexto, la revista Gente sacó una escandalosa portada veraniega que fue duramente criticada por varias personas, entre ellas, Nancy Dupla A. La intérprete forma parte del colectivo feminista de actrices argentinas, quienes apoyaron a Thelma Fardin durante su denuncia en contra de Juan D'Artes. Además, Dupla A es una de las artistas que apoya la ley de interrupción voluntaria del embarazo y es una férrea militante por del kirchnerismo, por lo que está acostumbrada a hacerle frente a las discusiones. Con su carácter fuerte, la esposa de Pablo Echarrí, vio la nueva portada del verano del medio gráfico y le salió al cruce a través de su cuenta de Twitter. Tapa innovadora Ed, escribió Nancy compartiendo polémica imagen. En ella se ven dos jóvenes posando en bikini y aparece el título, Las ondas del verano. Cabe destacar que varios usuarios la cuestionaron por viejas ediciones en donde ella había hecho lo mismo y se había prestado a esa exposición. Otros, se pusieron a favor de su tuit y pidieron que la revista se entren de una vez al siglo XXI. Por favor, ¿qué revista más vieja? Décadas ya atraso, por no hablar de la poca originalidad, como bien se señala, opinó una internauta. Recordemos también que la actriz había tenido problemas con ese magazine. Llegó a hacerles juicio por meterse en su casamiento sin permiso y por entrar dentro de la casa de los Echarrí cuando habían secuestrado al papá de su esposo. Es por tal motivo que tanto ella como su pareja rompieron vínculos con el medio y no asisten ni siquiera a las calas, a pesar de todos los intentos de las nuevas autoridades. Muchísimos medios siguen utilizando y exponiendo a las mujeres como objetos para captar la atención de cierto público, aún en estos tiempos donde se discute permanentemente el rol de la mujer y las problemáticas que las aquejan. En ese contexto, la revista Gentes sacó una escandalosa portada veraniega que fue duramente criticada por varias personas, entre ellas, Nancy Dupla A. La intérprete forma parte del colectivo feminista de actrices argentinas, quienes apoyaron a Thelma Fardin durante su denuncia en contra de Juan D'Artés. Además, Dupla A es una de las artistas que apoya la ley de interrupción voluntaria del embarazo y es una férrea militante por del kirchnerismo, por lo que está acostumbrada a hacerle frente a las discusiones. Con su carácter fuerte, el esposo de Pablo Echarrí, vio la nueva portada del verano del medio gráfico y le salió al cruce a través de su cuenta de Twitter. Tapa innovadora Ed, escribió Nancy compartiendo polémica imagen. En ella se ven dos jóvenes posando en bikini y aparece el título, Las ondas del verano. Cabe destacar que varios usuarios la cuestionaron por viejas ediciones en donde ella había hecho lo mismo y se había prestado a esa exposición. Otros, se pusieron a favor de su tuit y pidieron que la revista se entren de una vez al siglo XXI. Por favor, ¿qué revista más vieja? Décadas ya atraso, por no hablar de la poca originalidad, como bien se señala, opinó una internauta. Recordemos también que la actriz había tenido problemas con ese magazine. Llegó a hacerles juicio por meterse en su casamiento sin permiso y por entrar dentro la casa de los Echarrí cuando habían secuestrado al papá de su esposo. Es por tal motivo que tanto ella como su pareja rompieron vínculos con el medio y no asisten ni siquiera a las calas, a pesar de todos los intentos de las nuevas autoridades. ¡Gracias!